El sabor del oriental con esta palabra pinto, es el sabor de lo que es igual. Cultura del Plata, en Info24, con Roberto Sabán. Y un poco distinto. Esto es Cultura del Plata, y como cada semana estamos en contacto con Roberto Sabán, hoy del otro lado de la orilla. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal, Álvaro? Buen día, un gustazo el encuentro contigo con los oyentes de Info24, como siempre. Bueno, ya vi que hoy, como siempre, arrancás con el listón altísimo. Mario Yacoya, y lo definís como el Van Gogh uruguayo. ¡Guau! Sí, vive en Maldonado, pero nació en Sarandí Grande. Estuvo el año pasado en el Museo Nacional de Artes Visuales, en una muestra fantástica. Y ahora lo trajo el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, y la Embajada del Uruguay en la Argentina. Lo trajo a un lugar precioso que hay en Buenos Aires, que es la Casa del Bicentenario, en la calle Riobamba. Un precioso lugar que se hizo, lo hizo el kirchnerismo, bueno, el Bicentenario. Bueno, esta muestra está curada por Enrique Aguerre, el director del Museo Nacional de Artes Visuales. Es una temática de gran color. Es el mundo que vivió toda su vida, Mario Yacoya, en el interior, el paisaje de campo, los cerros, las plantaciones, viñedos, los trabajadores, las ovejitas, las vacas. Todo ese mundo con una fuerza cromática muy, muy, muy tierna. Y también hace floreros, plazas, carnavales, ciclista. Y bueno, este es un hombre que trabajó con dos maestros. El primero que él reconoce importante fue Daimán Antunes, un alumno en Torres García. Y después tuvo como maestro a Miguel Ángel Pareja, que lo formó. Así que, bueno, esa es la propuesta que hay de un uruguayo artista llamado el Van Gogh Uruguayo, muy reconocido en el interior y con mucho éxito comercial, está presente en la agenda de Artes Plásticas de Buenos Aires. Y traes el nombre de Pareja, que es una familia histórica de las piedras, y querías quedarte por las piedras, por lo visto. Claro, me quiero quedar y quiero seguir con Artes Plásticas. Ahí está, en el Centro Cultural, Miguel Ángel Pareja, que fue una gran gestión en cultura que hizo el Intendente Marcos Carámbula, que le dio la posibilidad del convenio con AFE, que ahí en la Estación de las Piedras se hizo el Centro Cultural, que tiene dos pisos, es una belleza el lugar. Y bueno, ¿lo has visitado? Sí, sí, es precioso, precioso. Sí, tiene dos salas de exposición, tiene un teatro, funciona un coro estable, un grupo de teatro estable, es fantástico. Bueno, ahí está exponiendo, por estos días, Glauco Mirandetti, que es un escritor de maderas, es un hombre que vive en Salinas, hay alguna obra en el espacio público de Salinas, y acá lo que expone es una muestra que él llama Otros. Es muy original lo que él hace, porque toma los rostros de algunos de los desaparecidos, y los dibuja sobre filtros de café, lo cual queda un trabajo muy fino, muy difuminado, y que hace un lindo homenaje a estas personas desaparecidas. Y bueno, allí está, va a estar expuesto durante todo el mes de mayo, en el Centro Cultural Pareja, que de nuevo, el reconocimiento enorme a Carámbula, que también fue el gestor y el creador, que haya un espacio cultural en el Hipódromo de las Piedras, que es el Centro Cultural y Museo Julio Sosa, que yo tengo el honor de engalanar con mi obra, si aprovecho a cerrar el tema, pero no cerrar las piedras, porque seguimos... No, ya vi, ya vi, ya vi. De todas maneras te iba a decir que es una cuestión familiar lo de Marcos Carámbula, porque su esposa es Elena Pareja, justamente, hay un tema familiar. Claro, claro. Elena Pareja fue directora de Patrimonio, y hoy sigue también en funciones honorarias con respecto al tema de Patrimonio, en Canelones, es una docente de historia muy prestigiosa, que ha sido también la gestora de toda esta movida que existe hoy en Las Piedras, ¿no? Pero me decías que querías quedarte en Las Piedras, pero para hablar de teatro. Claro, todo quiere... Intento darle el hilo. Mirá, hay un muchacho que nació en Las Piedras, que se llama Adán Torres. Él era un alumno del liceo, y en el liceo el maestro, Marcel Suárez, un amigo mío personal, que ahora está en la dirección de Patrimonio de la Nación, y le dijo a Adán Torres, beta artística, y le dijo, Adán, ¿por qué no estudiás teatro? Porque vos para esto me parece que estás, ¿eh? Y el hombre, Adán, le hizo caso, estudió un tiempo ahí en Las Piedras, después se fue a Montevideo a estudiar en la Escuela de Arte Dramático, consiguió un trabajo como limpiador en un teatro. O sea, es que el rol de limpiador de escenografía no es cualquier cosa. Así que bueno, él trabajó mucho tiempo como limpiador de las escenografías de Osvaldo Reino, el gran, gran escenógrafo uruguayo, que fue su maestro en eso. Y es así que Adán terminó siendo escenógrafo, terminó siendo docente de la EMAD, estuvo hace unos meses, cuando convocado por el Teatro Solís para hacer la escenografía de la ópera Ipagliacci, donde decoró, armó una escenografía donde se movían 120 personas. Bueno, ¿por qué te traigo a Adán Torres? Porque Adán Torres vive en Andalucía y acaba de estrenar en el Centro Dramático Nacional de Madrid, un teatro muy prestigioso, una obra que se llama Los Gatos Mueren como las Personas, una obra muy importante de un dramaturgo llamado Dan Gemet. Así que nada, traigo este nombre a Adán Torres y a otros de estos uruguayos notables que engalanan el nombre de ser uruguayo en la diáspora. Y vi que también querías volver sobre la bohème. La semana pasada hacías allí ya un adelanto de lo que había sido para ti, seguramente decías la mejor puesta en escena que habías visto aquí en nuestro país, pero querías volver de alguna manera a traerlo al tapete. ¡Claro! ¿Por qué no quiero traer a Álvaro? Porque me parece que estas tres funciones que terminaron el día lunes, la última función cumpliendo estos 100 años de Puccini, ha tenido un esfuerzo de producción, vale la pena destacar y volver a insistir, eran 80 coreutas, 36 sopranos, mesos, tenores, bajos. Estaba el coro nacional allí representado, después lo dirigió un italiano que contrataron especialmente, que se llama Stefano Trespiri, director escénico, que hizo un movimiento escénico allí, cinematográfico. Y estaba el coro de niños, había 18 niños, vestidos al estilo del siglo XIX, un vestuario de espampana. Bueno, Martín García, que dirigía la orquesta filmónica, quiero hacer un destaque en Enrique Bordolini, el escenógrafo del Teatro Colón, que genera bares, carruajes, edificios que se mueven atrás, ventanitas, no era telón pintado, era cartón pintado, y movimiento, una cosa preciosísima. Y ahí estaba nuestro amigo sólido, el menor Alfonso Mujica en el rol de Marcello, vibrante en su amor, en su rabia, en su amistad con el resto de los amigos que comparten esa guardilla de pobres estudiantes. Y el mexicano, Galeano Salas, una potencia, una voz en el rol de Rodolfo, que realmente sorprendió y generó muchísimo aplauso. Y en el rol de las mujeres, habíamos hablado de Midalkovic, la rusa que hace de mimí, dulce, tierna, dramática, pero tengo que dar mi palabra de elogio sobre el rol de Museta, que lo hizo una coreana, Gerank Park, un despliegue de pasión, de desparpajo, pero de sensibilidad a la vez, a una mujer fatal. Así que quedé absolutamente impresionado y el elogio hacia los que dirigen esta temporada de ópera, porque acá en Buenos Aires se está presentando la obra Turandot de Puccini, pero acá tuvo nueve funciones, también a lleno completo, un despliegue brutal. Lamentablemente en Montevideo fueron solo tres para tanto esfuerzo. Así que eso era, no quería dejar pasar un elogio y un abrazo enorme a los que hacen posible esta temporada en el Solís. Bueno, y finalizando, allí tenías una yapa muy curiosa. Mirá, de eso vamos a hablar en próximos programas. Ahí está. Cementerio de la Recoleta. En la primera se encontró, la primera guía de visitantes detallando qué hay en cada lado, lo hizo en 1956 un uruguayo. El uruguayo se llamaba Jorge Caudi, un hijo de inmigrantes griegos que llegó a Montevideo en 1888, nace Caudi. Él era constructor de pabellones de cementerio en la Recoleta, que además lo firmaba. Y Caudi murió en 1958, dos años después de haber hecho esta guía que acaban de encontrar y que vamos a hablar con los investigadores y vamos a ir al cementerio a recorrer. A Caudi lo enterraron, Álvaro, en la Chacarí. Él hizo algo de como 50 tumbas maravillosas, pero no se sabe dónde está la tumba de él en la Chacarí. Qué curioso, qué curioso. Bueno, promesa entonces de una charla súper increíble. Bueno, como las cosas que nos traes tú, siempre, pero ahora con la expectativa, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Te dejo con Griseta, el tango que recuerda a Museta, a Mimi en la Bohem. Un abrazo. Pesca la rara de Museta y de Mimi con carita de rodol fui de llorar en la flor de pared que un sueño de novela trajo a la rara. Y en el loco divagar del cabaret a la rueda del Gonzalo compadre alentado en el duché lo lleva con de gris que querías, hermano. Francesita es la pisa y piscineta en el cimental y coqueta la poesía del cartón. ¿Quién diría que tu poema de Griseta solo una estrofa tendría la silenciosa agonía de Margarita de Margarita de Guatía? ¿Quién diría que tu poema de Griseta con una estrofa tendría la silenciosa agonía de Margarita de Guatía? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!